Está confirmado el clásico para mañana jueves, 13.30 reserva y 15.30 primera. Bueno, nosotros ayer fuimos a la liga, nos habían citado una reunión a la noche para decidir cuándo se jugaban las fechas suspendidas y la fecha del domingo. Bueno, nosotros con otros clubes pedimos que se suspendiera la fecha del domingo y bueno, ahí decidir qué día se jugaba el clásico, si juega o domingo. Nosotros nos inclinábamos con la gente de Belgrano, si se suspendía la fecha del domingo, pasar el clásico para el domingo y no tener que jugar jueves y domingo de vuelta. Pero bueno, lamentablemente fuimos muy poquitos los clubes que fuimos con esa idea y por mayoría ganó la postura de jugar jueves y domingo. Pero bueno, hicimos lo imposible, pero no se pudo lamentablemente. Claro, son clubes, digamos, en el trio cuarto son la más cantidad de clubes que hay y bueno, siempre tiene mayoría. Sí, ahí está el problema. Los clubes de Río Cuarto, lamentablemente todos votaron por jugar el domingo y bueno, al no superderse el domingo, lamentablemente los partidos suspendidos tienen que ir el jueves. Un poco la idea era para no tener que jugar jueves y ir a los dos días de vuelta a viajar, el día que jugar Argentina, pero bueno, no pudimos hacer mucho nosotros. De cualquier manera, bueno, ya decidido de parte de la liga, bueno, está todo listo, ustedes están trabajando para seguramente recibir a muchísima gente. Es el primer superclásico del año, Daniel. Sí, esperamos, esperamos mucha gente. Realmente, para eso estamos poniendo todo en condiciones, dándole los últimos retoques. Ya están las tribunas, están del domingo pasado que se suspendió. Pero, no, tenemos todo, falta esta tarde nomás terminar de marcar la cancha, te ponen las redes y esperar nomás el clásico. No, no, esperamos mucha gente, sí, sí. Seguramente va a venir mucha gente, un día feriado, no hay otra actividad, así que seguramente se va a llegar la gente a la cancha. Bueno, y ya que estoy, bueno, contanos un poco cuál es la labor que estás haciendo en esta cancha auxiliar. Bueno, estamos pasándole el riel para emparejarlo un poco y, bueno, semana que viene seguramente me van a traer más tierra y de esa manera la vamos emparejando como para practicar más en esta cancha y no golpear tanto la cancha grande, ¿no? Que lo ideal sería cuidarla un poco más, pero, bueno, no nos da para cuidarla mucho, por eso ustedes ven que el césped por ahí, todo lo que nació y habíamos sembrado, por ahí se ha golpeado mucho. Pero, bueno, es lo que hay, así que hay que practicar en la cancha, son muchas actividades, están juveniles, por ejemplo, mañana juegan el clásico, sábado juveniles, entran tres categorías y si el domingo también le toca a las chicas juegan fútbol femenino y, en fin, pero bueno, le vamos cuidando lo que más se pueda, ¿no? Que salga todo bien el jueves y que realmente sea, como dijimos en la otra nota, una fiesta del fútbol, Daniel. Seguramente, seguramente va a ser una fiesta del fútbol, como pasa siempre en Maquena, yo creo que son dos hinchadas donde más allá del clásico rival del día del partido, la gente siempre se comporta bien, Maquena nunca ha habido problema, así que esperemos que sea una fiesta y que saque un lindo partido y que la gente disfrute del clásico.